Fe en el ser humano, gracias a todos los que trabajan todos los días en Intermonoxfam y gracias a vosotros por soñar que el mundo puede ser un lugar mejor. Gracias a vosotros por soñar, gracias a vosotros por soñar. Vengo tanto, voy a inventar los mapas y a viajar por el ante. Voy a soñar despierto, lo que sueñas vuela, lo que sueñas vuela, lo que sueñas vuela. Tiempo al tiempo, tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. Quiero tanto, vamos a ver el mundo, desde aviones de papel. Voy a soñar despierto, lo que sueñas vuela, lo que sueñas vuela, lo que sueñas vuela. Si esto se cumple, si se desborda el remo. Quiero lo que tengo, lo que sueñas vuela. Nadar, nadar de marcas y agua, volar en mil pedazos, saltar en cada charco. Tiempo al tiempo, lo que sueñas vuela, lo que sueñas vuela. lo que sueñas fuera. ¡Aplausos!